¡Pegadora! ¡Pegadora! ¿Dónde está ese ruido? ¡Qué pasa, Granada! En sesión... ¡Rubén Bonel! ¿Quién es Rubén Bonel? Bienvenidos, hermanos y hermanas. Al primer evento, al primer festival celebrado en las playas interiores de Cuevas del Campo. Es la primera vez, el año que viene, no digo nada. Preparados para el mejor round del mundo. Cultura de club, por primera vez en Cuevas del Campo. Próximamente, no cae duerme. Quiero veros a todo el mundo haciendo ruido. ¡Vamos! ¡Esto es increíble! ¡Esto es la nueva un día! ¡Es un brazo! ¡Os quiero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Incesión! ¡Rubén Bonel! ¡Arriba Granada! ¡Empeee! ¡iving Be CC! ¡La gota! ¡Arriba ho! ¡ulator! ¡Arriba! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡wali puede ser! Gracias por ver el video.